Hola, bienvenido a U Rosario Comunica, el noticiero quincenal que te muestra lo último y lo más movido de toda la comunidad rosarista. El próximo sábado 17 de octubre viviremos el festival universitario más grande de Colombia, el UR Festival. Nos unimos con un mismo propósito, el de recaudar fondos para las becas Sueño Ser, que apoya la educación de los rosaristas que lo necesitan. Serán 12 horas llenos de música, videojuegos, cocina, personajes increíbles y muchísimo más. Así que, ¿qué esperas para vivir este gran sueño? Inscríbete ya en URFestival.com. El pasado martes 13 de octubre iniciamos nuestro plan de reapertura gradual, progresiva y segura. Pero ojo, únicamente activamos el componente presencial para las asignaturas mixtas ofertadas los lunes, martes, viernes y sábados, en los horarios de 10 a.m. a 4 p.m. y de 7 p.m. a 9 p.m., según las disposiciones de las autoridades distritales. La universidad no podrá exceder el aforo del 25% del total de estudiantes por sede, por lo que exclusivamente retomarán las clases que notifique la secretaría académica de tu escuela y facultad. Una vez más hacemos un llamado a nuestros rosaristas al autocuidado, pues de nosotros depende proteger nuestra vida y la de los demás. Nuestra universidad sigue ampliando sus horizontes a una oferta académica cada vez más interdisciplinar, innovadora y pertinente. Es por esto que lanzamos tres nuevos programas de posgrado, la especialización y maestría en educación para profesionales de la salud en alianza con la Universidad Javeriana y el doctorado en investigación clínica. Estos programas harán parte de nuestra oferta académica para la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y tendrán su lanzamiento el 15 y 21 de octubre respectivamente. Conoce más sobre estos nuevos programas inscribiéndote a los eventos de lanzamiento en www.rosario.edu.co slash eventos guión ur Este 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Prepárate y protégete. Actualiza tu plan y kit de emergencias, incluyendo medidas y elementos de bioseguridad. Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo. Ubica un lugar seguro para adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales de compañía. Recuerda, en el simulacro de autoprotección no evacuamos. Se avecinan eventos que pueden ser de tu interés. En nuestro portal de eventos Urrosario podrás encontrar conferencias, charlas, concursos, talleres y muchos más. Para este mes te recomendamos Economía de la Informalidad, que se llevará a cabo el 20 de octubre. Hashtag Soy Emprendedor Tras la Pandemia, que se desarrollará el 23 de octubre. Y Global Learning Conference, el 28 y 29 de octubre. Inscríbete al que más te interese y rota la información. Todos extrañamos nuestra universidad y seguramente todos tenemos alguna foto de nuestro claustro, del jardín de la Quinta de Mutis, de los salones del Yesbido, de los atardeceres de la Sede del Emprendimiento, Innovación y Creación. Muchos ya nos han compartido sus mejores fotos con nuestro hashtag TBTUR en Instagram. ¿Qué esperas para participar y compartir esa foto que te trae un recuerdo de nuestra universidad? Únete a nuestro hashtag TBTUR y envíanos tus fotos por mensaje privado en Instagram a la cuenta oficial de la universidad arroba urrosaria.